Queridos amigos, quiero invitarlos para el próximo 13 y 14 de abril para que nos acompañen en el Summit de Acera, el evento más importante de la industria energética en Chile. En este evento de dos días de duración veremos tanto los temas que afectan actualmente a la industria como también incluiremos una mirada de futuro en la que revisaremos todas esas oportunidades que nos ofrece este sector. Los esperamos entonces.